Es que con vos estoy tan bien, no me importa lo que digan los demás Es que con vos estoy tan bien, no me importa lo que digan los demás Debemos vernos esta tarde, como una iglesia es hoy Mi amor, chica acuario estás en Marte y mi planeta quiere darte Mi amor, es que con vos estoy tan bien, no me importa lo que digan los demás Es que con vos estoy tan bien, no me importa lo que digan los demás No me importa estar de un lado, un lado, un lado, un lado Y me saca nomás el aire, dale una vuelta Y me saca nomás el aire, dale una vuelta